Denunciar la violencia machista contra las mujeres es también, es sobre todo, defender su igualdad. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, algo prácticamente imposible en sociedades no igualitarias. De poco sirve repudiar la violencia machista si hombres y mujeres no somos capaces de entender que la igualdad es una cuestión de respeto mutuo, de valores y actitudes que sólo pueden provenir de un modelo educativo igualitario. Una sociedad que coexiste con la violencia hacia las mujeres es una sociedad enferma, incapaz de reconocer sus propios síntomas. Si no luchas contra ello, te conviertes en cómplice. Consentir manifestaciones menores de violencia como el intento de control, el insulto, comentarios impropios o cualquier tipo de discriminación nos lleva hacia una sociedad cómplice de maltratadores y acosadores. Una sociedad donde las mujeres tienen miedo a hacerse visibles. Una sociedad donde las mujeres callan. Se estima que una de cada tres mujeres en todo el mundo sufrirá alguna forma de violencia de género durante el curso de su vida. La violencia adopta diversas formas, incluyendo, aunque no exclusivamente, la violencia doméstica, la agresión sexual o el tráfico de mujeres y niñas para la prostitución forzada. Además, es polifacética y se encuentra vinculada a normas de género, desigualdades y a estructuras de poder socioeconómico que contribuyen a reforzar y perpetuar la desigualdad de género. En el ámbito laboral, en estos tiempos de inestabilidad en el empleo, se hace aún más difícil que los casos de violencia machista salgan a la luz. La marginación social, la pobreza, el desempleo y la dependencia económica son factores que aumentan la discriminación de las mujeres y que las hace más vulnerables. Prevenir y luchar contra la violencia de género, contra la violencia machista, es un trabajo, por desgracia, de forma parte de nuestro trabajo cotidiano, del trabajo de Confía Comisiones Obreras. Porque denunciar la violencia machista es defender la igualdad real entre hombres y mujeres. La violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos de la vida, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito laboral, siendo en el ámbito laboral y el acoso sexual la máxima expresión de esta violencia contra las mujeres. Para luchar contra la violencia machista necesitamos la implicación de toda la sociedad, administraciones públicas, agentes sociales y también la participación de cada una de nosotras, de nosotros a modo individual. Para ello es necesario conocer con qué medios se cuenta, qué herramientas pone la ley en manos de las mujeres víctimas de violencia machista. Recoger estos medios, recoger estas normativas es lo que pretende la guía que ha elaborado la sección sindical de Comisiones Obreras de Confía en el BBVA. Recoge los diferentes aspectos donde puede acogerse una mujer víctima de violencia machista. También lo que hace es explicar qué es la violencia machista, qué síntomas, porque va dirigida a todos los hombres y mujeres, porque a veces a nuestro lado puede haber una persona víctima de violencia y no darnos cuenta. Por lo tanto, lo que pretendemos también es explicar qué circunstancias, qué actitudes podemos observar para que salten inmediatamente todas las alertas. Porque la violencia machista, como todo tipo de violencia, se ha de cortar de raíz. Y para cortarla de raíz debemos de conocer cuáles son las manifestaciones externas que se dan cuando alguien está padeciendo este tipo de violencia. Recoge la guía también los recursos de que disponen las personas, las mujeres víctimas, los recursos que les da la Ley Orgánica Integral contra la Violencia Machista. También lo que recoge el convenio colectivo y también lo que recoge el Plan de Igualdad del BBVA. En dicho plan, lo que es el apartado más importante es que cuando las mujeres víctimas de violencia doméstica se acogen a una reducción de jornada, durante los primeros tres meses van a cobrar íntegramente su salario. Esto es muy importante porque no podemos caer en el error de que para poder, que no se pueda ejercer un derecho por falta de medios económicos. La Secretaría Confederal de la Mujer de Comisiones Obreras ha editado una guía sindical sobre la acción sindical frente al acoso sexual, configurado como un elemento de consulta y ayuda en la búsqueda de soluciones para combatir el fenómeno del acoso sexual en el ámbito laboral. La guía trata de definir el concepto de acoso sexual, al mismo tiempo que hace una revisión de las leyes normativas en la materia, tanto nacionales como internacionales. Para terminar, repasa la actuación frente al acoso sexual, tanto de las empresas y administraciones como de los agentes sociales, reflexionando sobre la política sindical y la negociación colectiva. Es necesario seguir avanzando en una mayor sensibilización y compromiso en todos los ámbitos de la sociedad y seguir implementando esas medidas sociolaborales que plantea la Ley Integral de Violencia contra Género a través de la negociación colectiva. La acción sindical debe dirigirse a reforzar las diversas medidas y derechos en materia de oportunidades, impulsar el desarrollo de políticas de igualdad, estrechar la colaboración con el conjunto de las administraciones públicas y promover la realización de acuerdos y convenios de colaboración de las organizaciones sindicales con las administraciones para canalizar la información sobre medidas y derechos laborales de las mujeres víctimas de la violencia de género. Nuestra lucha por la igualdad, nuestro trabajo sindical por la igualdad debe de incluir la lucha contra la violencia machista en todas sus vertientes, pues porque hasta que no desaparezca de la vida de las mujeres esta amenaza no será posible la igualdad real entre hombres y mujeres. Denunciar la violencia machista contra las mujeres es también, es sobre todo, defender su igualdad. En el programa de esta semana nos gustaría hacer una consulta genérica, porque nos parece importante recordar los derechos que amparan a las trabajadoras víctimas de violencia machista. Los derechos laborales y prestaciones de la seguridad social contemplados en la ley son 1. Reducción de la jornada de trabajo con la correspondiente reducción de salario 2. Reordenación del tiempo de trabajo 3. Cambio de centro de trabajo dentro de la misma localidad o traslado a localidad distinta 4. Suspensión del contrato de trabajo con reserva del puesto y con derecho a prestación por desempleo 5. Extinción voluntaria del contrato de trabajo con derecho a la prestación por desempleo 6. Justificación de las ausencias o faltas de puntualidad en el trabajo motivadas por la situación física y psicológica 7. Protección frente al despido Por hoy solo nos queda despedirnos y dedicar este programa a todas las mujeres bajas, altas, chinas, neozelandesas, rubias, morenas, pelirrojas, a las que les gusta el café, a las que están a dieta, a las que son adictas al chocolate, a todas y cada una de ellas. Y sobre todo, a las que luchan cada día porque las respeten. A las que trabajan por y para nosotras, para que no exista un solo rincón en el mundo donde no se nos oiga. A las que trabajan por y para nosotras, para que no exista un solo rincón en el mundo donde no exista un solo rincón en el mundo.